Sí, apreciada Claudia, muy agradecida con su cubrimiento en tema noticioso, nos ha acompañado. Sí, es verdad, muy complacido de poder saludar a este grupo tan importante, que nos ayudó y lideró en cabeza la ingeniera Carolina y todo el equipo de INDEP, Amor por Chupal. Muy agradecidos a los ciudadanos, a ese equipo lo reforzaron y trabajaron líderes sociales, presidentes de juntas de acción comunal, ediles y muchos empresarios tendieron la mano. Yo no acostumbro a dar anchetas, pero en este caso hicimos una gestión y los empresarios me dijeron, alcalde, lo apoyamos, y me donaron unas anchetas para precisamente dar la feliz Navidad a estas 200 personas, que en su mayoría son como el 80% madres cabezas de hogar, que es una felicidad y una tranquilidad. Y segundo, la ingeniera Carolina les dio la buena noticia a ellos, que tienen derecho a una entrada al parque en agua con un familiar, que eso es una excelente noticia y una motivación a todo su trabajo, que han apoyado y limpiar y poner hermoso a la ciudad de Yopal. ¿500 personas que tuvieron la oportunidad de estar vinculadas laboralmente con el apoyo de la Administración Municipal y de INDEF? Sí, indudablemente, y queremos hacer esfuerzos. Nosotros estamos con dificultades en recursos, pero más que merecidos, sus honorarios, que muy poquitos, por ese amor, esa entrega y ese trabajo arduo que entregaron durante unos días. Mire, para el día del Parque Leguana me trabajaron un día de 6 de la mañana a 6 de la tarde. ¡Qué excelente labor! Y con el amor y la entrega que le hacen, que es lo de valorar. Precisamente, alcalde, ¿qué ha demostrado una vez más que este es un gran proyecto y una gran iniciativa, pues en gestión y en apoyo para la ciudad de Yopal? Sí, eso articula, eso motiva, vende un excelente mensaje que nos llama a todos los ciudadanos, tener compromiso con la ciudad de Yopal, independiente de cuestiones políticas, creo que religioso, posiciones ideológicas, Yopal es una ciudad que se merece el amor de todos sus ciudadanos, el aporte, un grano de arena y de muchos puntos se pueden ayudar. Los medios nos tendieron mucho la mano en reconocer esta causa de amor por Yopal y sumarnos a mejorar su imagen. Alcalde, usted mencionaba que esta estrategia amor por Yopal, la idea es continuar en los próximos años. Indudablemente crecer el grupo, ya miraremos, o sea que hay dificultades por la cuestión económica del municipio, pero en eso sí no adolece invertir, se genera empleo, segundo, se motiva a estas madres cabeza de hogar para tener un ingreso y tercero, nos ponen a la ciudad bien hermosa para que se dé una buena imagen a nuestros visitantes y turistas e incrementar un renglón económico que va a tener Yopal, que es el turismo. ¿Yopal también con una de las propuestas de su programa de gobierno, que es apoyar o dignificar el trabajo de las mujeres? Sí, ahí va a ser una línea, la otra dar un crédito, que este año fue imposible, pero lo vamos a implementar para entregarlo a partir de marzo, abril, el año entrante. Un crédito a estas mujeres cabezas de hogar que tienen sus actividades. Y tercero, indudablemente ya fuimos a Barranquilla, hicimos una propuesta de traernos una empresa que demanda mano de obra, que sería ya ese ejemplo y modelo. Madres cabeza de hogar, esa empresa tiene 5 mil en Barranquilla. La idea es que quede una circunstancia en Yopal, si me toca exonerar de impuestos, con la autorización del consejo, lo hagamos, pero que no generan empleo para madres cabezas de hogar. Alcalde, ¿un balance positivo para Yopal, Ciudad Segura y muchas expectativas para el año 2021? Sí, mi gratitud a toda la ciudadanía, a las fuerzas vivas, a las instituciones, indudablemente a mi equipo. Mi equipo sigue trabajando 24-7, ayudamos a deportistas, motivamos a la juventud. La Donatón, muchas gracias a los que nos acompañaron en ese proceso, todavía estamos entregando juguetería a los niños, que hacía día no les llegaba, lo está haciendo mi gabinete, llegando a los barrios, hasta donde las fuerzas, dijo alguien, nos lo permitan. El adulto mayor, excelentes programas y tuvimos muy activos y reactivamos la economía de la ciudad de Yopal. ¿Pasaron la prueba de fuego los secretarios ese año? Sí, pues hoy sí se presentó, entendemos, nos prestó un excelente servicio, ya me anunció por problemas personales, me gustaría que él mismo les cuente, presenta renuncia al secretario de Educación. Me cogió, fuera de base, porque no tenía planeado esa cartera que me tocara, íbamos a encargar a un licenciado, tiene una especialización, viene ahí en la Secretaría de Educación, mientras a ver qué pasa vamos a encargar al licenciado Álvaro Castañeda. ¿Ya con experiencia precisamente en este campo? Sí, pero tengo que reconocer al licenciado Yesí, en las condiciones que recibió la Secretaría, ya entregaremos un informe, nos quitó la sanción que teníamos del orden nacional, le ayudaron sus colegas los rectores, nos tendieron la mano y soporteamos los primeros meses que no teníamos administrativos, vigilancia y nos dieron una mano los rectores, liderado por nuestro secretario de Educación. Bueno, esperemos que nos cuenta él, que lo llevó a presentar dimisión del cargo, su renuncia, pero de mi parte mi gratitud por los servicios prestados, y obviamente yo le pide el favor, él sigue, termina el año entrante el tema de, sigue siendo rector y ahí nos va a ayudar, le dije que nos acompañara, nos asesorara, y dijo que le iba a pensar en ese sentido, pero que contaran que él estaba presto para empalmar, entregar toda la información y seguirnos dando la mano desde la línea de educación. ¿Cuáles condiciones quedan para iniciar el año escolar precisamente? Pues obviamente ahí están empalmando, nosotros estamos trabajando 24 horas, temas de vigilancia de cumpleaños 31, ahí estamos con el equipo jurídico, temas de PAE porque no nos ha dado una línea seria el gobierno nacional, yo pienso que esto es uno de los alicientes que llevaron a nuestro rector, a nuestro secretario de Educación a presentar renuncia, por qué es que el gobierno nacional no tiene claro todavía, y de un día para otro, si los procesos de contratación tienen términos. Es muy complejo, es muy difícil.